La la la... 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 Ay, campanera... Aunque la gente no quiera... Tú eres la mejor de las mujeres... Porque te hizo Dios su bregonera... Porque has pintado en tus ojeras... La flor del lirio real... Porque te has puesto de cera... Ay, campanera... ¿Por qué será? Mira que tú el que no sabe... Cuál es la llave... De la verdad... Dice... Que no eres buena... Y a la Azucena... Te pudieran comparar... Que por saberla tu historia... Me están buscando cómo y cuándo... Dónde iré... Ay, campanera... Aunque la gente no quiera... Tú eres la mejor de las mujeres... Porque te hizo Dios... Su bregonera... Su bregonera... Porque se para... La gente... Nada más la ven de pasar... Porque se alondra... Valiente... Que alza la frente... Y ella a cantar... Dicen que si un perseguido... Que anda escondido... La viene a ver... Cuentan... Que amante espera... La campanera... Con la ronda de las tres... Ya era corona... De gloria... Pa' que el revuelo... Del desvelo... Por amores... Cuando el rodar... De la noria... Tapó con velo... Tu aquel cielo... De colores... Ay... Campanera... Aunque la gente no quiera... Tu eres la mejor de las mujeres... Porque te hizo Dios... Su bregonera...